El laboratorio de citogenética de la UAS cumple una importante labor social. Acompáñennos a conocer de qué trata esta especialidad médica. Nos encontramos en el laboratorio de citogenética en la unidad académica de medicina y ciencias de la salud aquí en el campus de nuestra universidad. Este laboratorio se encarga de apoyar, de hacer diagnósticos de enfermedades cromosómicas que es para detectar ya sea alteraciones en el número de cromosomas puesto que el número normal son 46 y entonces ver si hay algunos pacientes que tengan 47 como es el caso de un paciente que vamos a ver a continuación que tiene síndrome de Down. Una vez que se toma la muestra hay que esperar 72 horas para que haya crecimiento de células y así tener nosotros material para observar. En este momento tenemos aquí un paciente que nos lo envían del hospital Miguel Hidalgo de Aguascalientes en coordinación el servicio de cardiología y genética para hacerle su estudio de cariotipo. Me encuentro aquí en la Universidad de Zacatecas para el laboratorio de cariotipo ya que mi bebé tiene tres años y estuvimos esperando tener la oportunidad de cerca de Aguascalientes que se lo realizaran y nos dieron la oportunidad aquí en la Universidad de Zacatecas y pues ya con la esperanza del resultado y pues muy bien atendidos les recomendamos que vengan aquí, es rápido y muy profesional pues más que nada para saber en qué condiciones se encuentran nuestros hijos o algún amigo o pariente que se encuentre en esta situación es de gran ayuda el saber que aquí en la Universidad de Zacatecas lo están realizando ya que en muchos estados no lo realizan. Yo estuve yendo a León para el cariotipo pero no se dio la oportunidad entonces la oportunidad me la brindaron aquí en la Universidad de Zacatecas la cual estoy muy agradecida porque gracias a eso mi hijo va a continuar con sus pendientes de cabrio de todas las especialidades que él necesita. Como mencionaba, pues recibimos pacientes de todo el estado que nos solicitan este estudio de cromosomas principalmente pediatras, neonatólogos, ginecólogos y apoyo a otros programas que tiene la Secretaría de Salud en el estudio de la infertilidad y la talla básica. Nuevamente quiero hacerle la invitación para que la población que nos ve, que nos escucha sepa de los servicios que brindamos aquí en la universidad este es el estudio de cariotipo que se hace para detectar alteraciones en el número de cromosomas puesto que pueden ser, el número normal es 46 entonces podemos tener más de 46 o menos de 46 más de 46 como en el caso del síndrome de Down que tiene 47 cromosomas y el que le está sobrando, el que tiene extra es el número 21 entonces con gusto aquí los esperamos para que nos envíen sus pacientes ¡Gracias! 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 Gracias.